¡Hola! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡Ay, qué lindo volver a vernos hoy miércoles, como todos los miércoles! Vamos a esperar un poquito que se vayan conectando. ¡Hola, Lu! ¿Cómo estás? La primera que se conecta. ¡Hola! ¡Vamos, vamos, chicas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Mientras les voy adelantando, mientras se van conectando, que este domingo sí tenemos vivo. Vieron que el domingo pasado no tuvimos, por eso no promocioné. Pero... ¡Hola! Pero el domingo que viene sí tenemos y tenemos una invitada especial increíble, increíble. Ella es mucho... No, no es mucho, no voy a decir mucho porque si no se va a enojar conmigo. Es más grande que nosotras y ella tuvo que atravesar también algunas creencias limitantes en cuanto a la edad. Así que va a estar muy bueno porque le van a poder preguntar a ella qué sintió en ese momento, cómo hizo para superarlo. La verdad que Lau es una persona que tuvo y está teniendo unos resultados, pero no saben, no saben los resultados. Yo ella la conocí cuando estaba cursando la maestría, el posgrado. Y muy loco porque en un promedio de nosotras, no sé cuántas éramos, seguimos en el grupito, unas 15, 10, no me acuerdo. Ella sola se enganchó con el primer desafío y ya hizo todo, se hizo el curso y la verdad Lau está teniendo increíbles resultados. Está súper, súper comprometida. Así que por eso es un honor para mí tenerla acá el domingo. No se lo pierdan porque realmente ella tiene una historia espectacular para contar. A ella le encanta compartir. Así que quiero que estén todas ahí. Bueno, ¿cómo anduvieron en esta semana? ¿Todo bien? Hola, Vane. Lu. Ay, qué linda. Bueno, bienvenida. Bienvenida, bienvenida. Ahí están entrando las chicas. Hola, Eve. ¿Cómo estás? Ay, chicos, cada vez que tengo que hacer los videos me da un calor y no quiero abrir la ventana porque se escucha mucho si no de afuera. Así que acá estamos. Bueno, ay, mirá quién entró. ¿Cómo estás? Bueno, chicas, vamos a empezar a hablar hoy de un tema que en su momento ya lo hablé, pero vieron que los temas se reciclan, uno va avanzando, va incorporando nuevos conocimientos. Ay, qué linda, Vane. Y también a ustedes, ¿sí? Que me encanta porque ahora están compartiendo más. Así que van a poder compartir sus experiencias, ¿sí? Vayan pensando que, eh, que... A ver, vamos a tirar una pregunta. Así van pensándola. ¿Qué cosas, qué cosas hoy, hoy por hoy, tienen en su vida que por ahí les gusta mucho y por ahí no les gusta tanto, ¿sí? Vayan pensando, una por lo menos, una que digan esto me gusta, esto que estoy, esto que estoy teniendo en mi vida me gusta y esto no tanto, no me está gustando, ¿no? ¿Por qué les digo que lo piensen? Porque nosotros cuando sembramos, ¿sí? Sembramos de manera consciente y de manera inconsciente, ¿sí? Cuando es consciente es más fácil porque lo podemos controlar. Ahora el tema es cuando es inconsciente, ¿no? Cuando en realidad acumulamos... ¡Hola, Sabri! Acumulamos algo, ¿sí? En el tiempo y que después tenemos un resultado y decimos, ah, no, pero yo no, no sé qué pasó, no sé qué pasó. Y bueno, hiciste algo de manera inconsciente que repetiste todos los días y que el resultado se ve, ¿sí? Entonces, si... ¿Qué les propongo? Es que hagamos cada vez más consciente de las cosas que hacemos, ¿sí? Porque a partir de ahí es que nosotros podemos controlar los resultados que queremos, ¿sí? Para eso están las metas y por eso está el tema de bajar las metas a algo bien chiquito, porque eso lo podemos controlar. Entonces sabemos que si, por ejemplo, no sé, vamos a poner un ejemplo, bueno, el hecho de bajar de peso, no sé, para mí es la más fácil, es esa opción. O ahorrar, por ejemplo, no sé, me propuse hacer un viaje, ¿no? De acá a un año. Y yo sé que solamente tengo que ahorrar por semana, no sé, mil pesos, ¿no? Y por día tengo que ahorrar, tengo que hacer la cuenta en realidad. ¿Cuánto sería por día? Mil dividido siete, bueno, hagan la cuenta. Ciento y pico, más o menos. Bueno, supónganse que son 120 pesos por día, ¿no? Entonces, si yo un día no ahorro los 120 pesos, yo sé que no voy a llegar a la semana a ahorrar los mil que tenía que ahorrar. Hola, Mimi, ¿cómo estás? Entonces, es controlable, ¿no? Porque yo estoy haciendo algo fuera de lo que tenía que hacer. Entonces, soy consciente de que no lo estoy haciendo. O sea, no estoy sembrando lo que quiero cosechar. ¿Qué pasa cuando es el inconsciente? Por ejemplo, les voy a decir algo que hacía mucho yo. que hacía maratón de Netflix, o sea, de viernes a domingo, no me levantaba de la cama solo para ir al barrio o ir a buscar algo para comer todos los fines de semana, ¿sí? Ahora, no era consciente, ¿sí? De lo que estaba sembrando, ¿sí? Pero algo se estaba sembrando, ¿sí? ¿Qué se sembró? Sobrepeso, estancamiento, ¿sí? A nivel mental, por supuesto, porque en esa época no hacía nada de desarrollo personal, a chanche, ¿sí? ¿Qué más? A ver, baja autoestima, porque al haber engordado, bueno, obviamente eso, más cansancio, ¿sí? Entonces, cuando llegó ese momento dije, ¿qué hice? ¡Ay, miren quién apareció acá! Esto es estar en vivo. ¿Mimi, salí? Ah, esperé un cachito. Platón, nunca sé eso. No sé qué le pasó. Pasa que le saqué la silla por eso. No, basta, basta. Basta. Basta, ¿no? Perdón. No sé quiénes tienen gato, pero los que tienen gato me saben entender. No. Estamos en vivo, Platón. Anda a jugar con tus cosas. Bueno. No creo que no me entendió, que va a saltar otra vez, así que en cualquier momento se me sube. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa? A ver, por ejemplo, estamos sembrando un mañana inconsciente, que nos damos cuenta después, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué otra cosa pudo haber sido? A ver. Bueno, juntarse, por ejemplo. ¡Ay, sí, yo también! ¡Vamos los gatos! Por ejemplo, salir todos los fines de semana y tomar alcohol, ¿no? O eso. Eso es sembrar algo también. O sea, es estar construyendo un cuerpo que no querés, una salud que no querés, ¿sí? Y después cuando llega el momento en que tenés algo, ¿qué pasó? Mucha gente le pasa que tiene una enfermedad y dice, no, pero toda la vida se cuidó. ¿Toda la vida se cuidó? ¿De verdad toda la vida se cuidó? No, no lo creo, ¿sí? No lo creo, ¿sí? Entonces, son cosas que hacemos inconscientes. ¿A qué te invito? Que este ejercicio te va a servir mucho es agarrar un cuaderno y anotar qué haces cada día de tu vida. Desde que te levantás hasta que te vas a acostar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hago? Claro, todo en detalle, hacelo. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que puedas predecir los resultados de eso. ¿Está bien? Un ejemplo, no sé. No me lavo los dientes. Bueno, y el tiempo que va a pasar, digamos, ¿no? Son pavadas por ahí. Por eso digo, anoten todo, 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 todo. No sé, por ejemplo, yo me comía un chocolate todas las noches. Antes de irme a dormir, basta, Platón. Me comía un chocolate, una barra de chocolate. Pero encima no una barrita, era una barra de chocolate. Porque anoche me daba ganas de comer algo dulce. Entonces comía algo dulce, obviamente. Pero, adivinen qué pasó al año. O sea, no es algo que se da de un día para el otro. Es una construcción. Por eso hay un concepto que es muy bueno en lo que es siembra cosecha. Que es el tema de... Hay varios conceptos, en realidad. Está el tema de dar y recibir, como una de las leyes de la abundancia. Después está el efecto compuesto, que esto lo vemos en el desafío. El efecto compuesto es justamente esto. O sea, qué hábitos tenés en el día que estás acumulando. Porque hay gente que me dice, Ay, no, pero yo no soy disciplinada. Yo no tengo... O sea, sos disciplinado para hacer cosas no buenas, no que no son tan buenas para vos. ¿Sí? Hábitos tenés no tan buenos. ¿Sí? Sos disciplinado, sí. Sos disciplinado para hacer cosas que no están bien. Me acuerdo que una vez me junto con una... Sí, una señora. Y me dice... Yo no puedo hacer dieta. Me dice, porque yo no soy disciplinado. Ah, no. Le digo, pero tomás todas las noches una latita de cerveza. O sea, que si disciplinada para la cerveza sos... Entonces, ¿qué te hace pensar que no podés ser disciplinado para hacer una dieta o un hábito saludable? ¿Sí? Pensalo. Porque eso también es algo que vos te machacás a vos mismo. Pero, ¿qué te estás diciendo? O sea, ¿qué te estás diciendo? ¿No? Cada día. O sea, por ejemplo, a ver, los pensamientos, los pensamientos también forman parte de una siembra. ¿Sí? A veces lo subestimamos, pero las palabras, o sea, tanto lo que pensás como lo que decís, es una siembra constante. ¿Sí? Hoy me decía una de las chicas, digo, ¿te sumás al desafío? Me dice, no creo porque obviamente siempre a esta altura del mes, algo así me dijo, a esta altura del mes no hay plata. Entonces yo le dije, mirá, le digo, eso es en tu mundo. Le digo, en tu mundo. Eso es lo que vos te decís a vos. Le digo, por eso necesitas el desafío, porque justo se va a notar en el tres ella. Ella está pasando el tres. Le digo, ahí vas a entender las cosas que te decís todos los días. ¿Sí? Entonces, eso es obvio para vos, pero no es obvio para mí, no es obvio para otra persona. Quizás otra persona en esta época del mes, en este momento del mes, este día del mes, tiene más plata que al principio, andás a ver, no sé. ¿Sí? O tiene la misma cantidad todo el mes. No sé, no, no sé. Pero eso es, depende de cada uno, no es obvio. ¿Sí? Entonces, empecemos a cambiar eso. Si nosotros queremos un resultado diferente, obviamente. Si no, seguís diciéndote lo mismo y vas a estar igual. ¿Sí? Entonces, seamos conscientes de todo lo que hacemos. No sé si alguno ya está haciendo la listita. Si está haciendo la listita, me encantaría que me digan algo de lo que están haciendo que no las está llevando por un buen camino. O ustedes creen, ¿sí? Porque se puede deducir eso, ¿está bien? Cuando lo haces consciente. Es necesario hacerlo consciente, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, hoy les voy a contar lo que me pasó a mí. Estoy cambiando un poco la alimentación. En realidad yo ya venía con la alimentación, mejorando la alimentación. Pero estoy cambiando algunas cosas, ¿sí? Porque me di cuenta que si bien, digamos, soy vegetariana, había muchas cosas que estoy comiendo en formato empanadas-tarta. O sea, sí, de verdura. Pero entonces empecé a hacer una lista y digo, ¡ay, no! O sea, esto tiene que cambiar. Porque ¿cómo voy a terminar, digamos, si sigo así? Tampoco es una exageración, ¿no? Pero igualmente, cuando estás en el camino de mejorar, y bueno, hasta el mínimo detalle, hay que fijarse. ¿Sí? Hay que fijarse. Entonces, les digo la verdad, o sea, minutos antes de conectarme estaba con eso. Estaba con la lista y, ¡ay! Bueno, y como estoy cambiando una alimentación más alcalina, ya les digo, o sea, ya venía con estos hábitos, pero quiero mejorarlos. ¿Sí? Agregar por ahí otros hábitos que me lleven a un resultado que yo quiero. Aparte de la alimentación, ahora hay que cambiarla. Si estamos cambiando de una quinta dimensión, el cuerpo ya no es el mismo, está cambiando. Entonces, hay que prepararse. ¿Sí? Hay que prepararse para ese momento, que no falta mucho. Así que hay que hacer una dieta alcalina, ¿sí? 100% alcalina, que es todo lo que viene del sol. Y, bueno, no importa, no vamos a entrar en ese tema ahora. Pero, nada, estaba haciendo la listita. Y yo también la hago, ¿sí? No es que no la hago. Yo también me fijo. Digo, bueno, a ver. ¿Qué estoy sembrando? Copiendo esto todos los días, ¿sí? Y, bueno, ya se verá la cosecha. No quiero llegar a eso, así que por eso me hice toda la planillita otra vez. Pero todos tenemos algo que mejorar todos los días, ya sea pensamientos, acciones. Y ustedes piensen que siempre es como dicen en el libro, el efecto compuesto. Es algo mínimo, mínimo, pero que lo haces todos los días y eso te trae un resultado que no querés. ¿Sí? Que no querés. Comer un... Ah, pero como un cuadradito nada más de chocolate. Un así chiquito a la noche nada más. Ese cuadradito todos los días te puedo asegurar que va a ser un cambio radical en tu salud, en tu cuerpo. Y lo vas a notar al año porque no se nota de un día para el otro. No se nota el primer día que comes, no se nota el segundo día que comes, no se nota el mes. Se nota el año, ¿sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, empezás a tomar hábitos mejores, más saludables? Decís, bueno, voy a ahorrar, ¿no? Porque hay gente que me dice esto. Les voy diciendo las cosas que me van diciendo. Ah, no, pero yo no puedo ahorrar el 5%. No puedo ahorrar el 10, el 5. ¿Cuánto podés ahorrar? ¿El 1% podés ahorrar? ¿Podés vivir con el 99%? No sé si puedo. ¿No podés vivir con el 99? O sea, bueno, el 0,1, no sé. Lo que puedas, pero va a ser la diferencia de acá un año, ¿sí? Si vos ahorras el 1% todos los meses o cada vez que te ingrese dinero a tu cuenta, al año vas a tener ahorrado dinero, ¿sí? Entonces, pero fue algo hecho todos los días o todos los meses, depende cómo cobres, ¿sí? Pero no dejes de hacerlo porque decís que es poco, ¿sí? Vos imagínate si haces el 1% y antes no lo hacías, va a haber una gran diferencia. Y a vos en el mes no te va a hacer una gran diferencia vivir sin un 1% de lo que ganás, ¿sí? Después cuando vos puedas subir, bueno, haces un 2, un 3, un 4 y te quedás en el 10 o en el 15 si podés, ¿sí? Pero, pero hacelo, no importa. Después hay un chico también que está haciendo dieta, ¿no? Entonces me dice, sí, igualmente tengo que ver los fines de semana, me dice. Porque los fines de semana es donde no, no, como que derrapa, ¿no? Entonces le digo, bueno, ¿qué es lo mínimo, 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 que podés hacer los fines de semana que no te pese? Pero que vos sabés que lo podés hacer todos los fines de semana. O sea, porque el problema de él era el fin de semana. La semana lo hacía bien, el tema era el fin de semana. Entonces le digo, bueno, ¿qué podés hacer mínimo los fines de semana para que no te pese o no lo dejes, no? Le digo, ¿qué sé yo? No sé. Tomar dos vasos con agua, un vaso con agua, tres vasos con agua, hacer 15 minutos de actividad física, caminar tres vueltas a la manzana, no sé. O sea, ¿qué es lo mínimo que podés hacer? ¿Sí? Para no machacarte, porque eso es lo primero que hacemos. Nos clavamos los puñales, ¿no? Ay, no pude, no lo hice, no, no, no. O sea, ¿qué es lo mínimo que podés hacer? Y repetirlo, sostenerlo, ¿sí? Porque esa es otra. Hacemos cosas o queremos que tenemos que hacer cosas gigantes, ¿sí? Gigantes para tener resultados grandes. O sea, es decir, tener una siembra grande para tener una cosecha grande, ¿sí? En realidad, lo que tenés que tener es una buena siembra que todos los días riegues, mantengas, ¿sí? La sostengas para tener una buena cosecha, ¿sí? Pero no es una gran siembra al principio y después la descuidas, ¿no? No regás, no te fijas cómo está la planta, ¿sí? Porque no va a dar ningún fruto si no, ¿sí? O uno que otro, a medias, ¿está bien? Entonces, ¿qué es mejor? Hacer algo que no te cueste tanto, pero que lo mantengas, ¿sí? Que lo puedas mantener en el tiempo. Hoy había visto un... Vi una masterclass que me encantó porque habían hecho todo un estudio de cómo tener longevidad. Vieron que yo voy por ese lado. Y no solo con la alimentación, sino con la actividad física. Se basaba en la actividad física. Y habían hecho un estudio, varios, por varios años, con muchas personas, que era... Que habían estudiado que eran 15 minutos, o sea, 30 minutos de actividad física en la semana. O sea, eran dos veces a la semana de 15 minutos. Que eran menos en realidad, porque el descanso... Eran... Terminaban siendo 9 minutos por... Por día, digamos. Y el resto era descansos. Entonces... Pero bueno, toda la explicación que daban era de cómo se hacían esos ejercicios para que sean efectivos y trabaje todo el cuerpo. ¿Sí? Yo me quedé fascinada, voy a... Es genial. O sea, obviamente tenés que hacerlo. Y yo decía, a ver... 15 minutos, dos veces por semana, no hay nada. O sea, ¿quién no lo podría hacer? Pensé, ¿no? Incluso si es todos los días. 15 minutos todos los días. Yo que hago 20 todos los días. Me parece que está buenísimo, pero si puedo reducir la cantidad de días sería genial. Me encantaría. Así que... Quiero empezar con ese plan. Quiero probar. Obviamente los resultados se ven de acá a un año. ¿Sí? Como todo. Nada se puede calcular en menos tiempo. ¿Sí? Muchas veces la gente, no sé si se sienten identificados, pero quieren que ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ustedes piensen en una planta. Por más de que ustedes, digamos, estén esperando que salga el fruto, y todo tiene su tiempo. O sea, no es que lo apuran y sale. No, no, no. No es así. ¿Sí? Entonces acá es lo mismo. Tienen que sembrar, 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 y en algún momento, cuando sea el momento, van a tener el fruto. Pásalos por fin. No, lo tengo que comprar. O sea, no. Lo tengo que comprar. Todavía no lo tengo. ¿Sí? Es en dólares encima. Así que no. Y es un plan de tres meses. Te enseñan todo. Te enseñan a comer. Te enseñan a armarte tus propias rutinas. Por si querés focalizar más en alguna parte del cuerpo y no en todas. La verdad que a mí me encantó. Está buenísimo. Lo podés hacer en tu casa también con elementos. Si no podés ir al gimnasio y eso es genial. La verdad que ya está. Ya uno se acostumbra. Ahora igual los gimnasios cerraron. Así que bueno. Pero está buenísimo. Así que seguramente lo haga. Después les cuento. Es de Mindvalley. Así que si querés buscalo y ahí te va a aparecer seguro. Pero bueno. Igualmente yo les cuento que hay gente que por ahí dos veces por semana, 15 minutos, tampoco lo hace. O sea. No lees nada. ¿Sí? En un mes y medio te terminaste un libro. ¿Sí? Más sabiduría. Más conocimiento. Cambias tu pensamiento. Tu forma de... No solamente tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de accionar. Cambian los resultados que tenés en tu vida. ¿Sí? Con solo dedicar 10, 15, 20 minutos por día. ¿Sí? A veces me dicen. ¿Cómo hacés para leer 45 minutos nada más y no pasarte? Yo me pongo la alarma. Es más. En el celular tengo varias alarmas ya configuradas. 45 minutos lectura. 60 de... Cuando estoy haciendo un trabajo importante. 90, 15 de pausa. Todo. ¿Cómo hacés para no leer más? ¿Sabés lo que pasa? Que yo sé que esos 45 minutos seguro los leo. ¿Sí? 45. Todos los días. No hay un día que no lea 45 minutos. ¿Sí? No es que un día leo tres horas y otro día no leo. Y pasan dos días y no leo. Antes lo hacía. Antes por ahí leía, me leía un libro en un día. ¿Sí? Estaba todo el día leyendo. O leía tres horas. Al otro día no leía. La semana no leía. Después agarraba otro libro. ¿Sí? Y no. O sea, lo mejor es estar activo y leer todos los días. ¿Qué vas a construir? Pensá que vas a construir leyendo 20 minutos todos los días. Estoy escuchando un audio. De 5 minutos todos los días. 5. O sea, que los escuchás cuando estás bañándote. Cuando estás cocinando. Yo cuando cocino, me tomé el hábito hace ya como dos meses. Dije, bueno, voy a cocinar y voy a escuchar un audio. Ya me escuché un montón de 2, 3 horas. ¿Sí? Escuchándolo cuando cocino y cuando almuerzo. Generalmente cuando almuerzo, no cuando ceno. Cuando almuerzo. Eh... Y no me costó nada. Porque lo hice cuando estaba haciendo otra actividad que no tengo ni que pensar. Porque es así. Entonces, lavo los platos, cocino, almuerzo. Estoy escuchando ese audio. ¿Sí? Eh... Entonces, cuando me dicen, no tengo tiempo. O sea... No. Recién, eh... Me hablaba una chica por el desafío. No, recién no, hace un rato. Por el desafío. Y me dice, requiere de mucho tiempo porque estoy a mil. Y le digo, mirá, eh... ¿Qué te puedo decir? O sea... Eso depende de lo que vos quieras. Si vos querés hacer un programa de desarrollo personal, mínimo, mínimo, te tenés que dedicar un tiempo. O sea, las cosas no caen del cielo. ¿Sí? Entonces, eh... Sí, hay que dedicarse un tiempo. ¿Sí? No te voy a mentir. No te voy a decir, no, sí, sumate y la verdad que... No, no haces nada. No, sí, haces. Trabajás, te sentás. Tenés que hacerlo. Porque si no... O sea, a ver, si te anotas, obviamente, yo no te voy a obligar a nada. Hay gente que no lo hace. Se anota y no lo hace. Hay gente que lo hace a medias. No... Yo no puedo hacer nada, ¿sí? No me puedo meter en la casa de cada uno. Pero a lo que voy es que no es mucho tiempo, chicos. O sea, no hay mucho tiempo. Hay veces que me dicen, no tengo tiempo a escuchar los audios. Y le digo, ¿cómo vas a trabajar? En auto. Ponételo en el auto. O sea, te bañas todos los días, ¿sí? Cuando te bañas, lo escuchás. Ah, no se puede haber ocurrido. Tiene que ponerse en un modo creativo, chicas. Hay que optimizar el tiempo. Hay que aprovecharlo, ¿sí? Si ustedes ven que están a full todo el tiempo, que de hecho para eso les recomiendo el curso Menos es Más, para que no les pase, pero si no lo hicieron todavía, les recomiendo que observen esos momentos donde no están pensando en lo que tienen que hacer. Yo no les digo, escuchá un audio cuando estás leyendo, ¿sí? Porque no. O sea, si estás leyendo, no estás escuchando un audio. Si estás estudiando, no estás escuchando un audio. Quizás música de fondo, pero no un audio donde se solapan, digamos, ¿no? Pero si estás cocinando, estás lavando los platos, estás bañándote, estás manejando, estás caminando, ¿sí? Enchufate los auriculares y listo, ¿sí? Lo ideal para mí igualmente cuando haces, por ejemplo, los desafíos... Estoy escuchando... Todo se fue. No me acuerdo a qué iba. Ay, qué... ¿Qué estaba diciendo? Me distraje. Ay, ¿qué estaba diciendo? Ay, me olvidé. A ver si alguien me dice... ¿Qué estaba diciendo? Ay, no sé qué me pasa. Estaba hablando de los audios, pero no me acuerdo qué más iba a decir. Bueno. Ah, sí. Algo que recomiendo, sí, en los desafíos es que... Por supuesto, obviamente, si no tenés tiempo, lo escuchás en el auto. Igualmente hay un taller de manejo del tiempo para que vos puedas organizarte mejor. Pero sí lo que te recomiendo si haces los desafíos es que puedas tener tu momento, ¿sí? Para vos. Lu, empieza el sábado. Así que escribime y te cuento. ¿De qué recomendás en los desafíos? ¿De qué recomendás? Caro, no entendí la pregunta. Bueno, esto. Ah, sí, ya entendí, ya entendí. Lo que estaba hablando, lo que recomiendo es que te dediques a vos, ¿sí? Porque la idea justamente acá es de tener un momento para vos. Entonces, si de repente lo haces todo así como decía mi mamá, la Bartola, que bueno, 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 leo rápido así, después hago la reflexión y después escucho los audios y después... Es como que se dispersa, ¿sí? Yo creo que lo que recomiendo siempre es todo en el mismo momento. Dedícate, no sé, al principio por ahí es 20 minutos, 30 minutos, 35, después ya es un poquito más, ¿sí? Entonces, yo te recomiendo que hagas eso. A ver, mi rutina ahora son más horas. A veces me dicen, ay, ¿cómo hacés para hacer tanto? Bueno, pero yo no empecé así. Yo empecé como les muestro en el desafío 1, ¿sí? Con poco. Después cuando empecé a sentir que era poco, ya 10 minutos era como... Abría la hoja y ya estaba, ya eran los 10 minutos. Y digo, no, no me alcanza. Entonces fui sumando cada vez más hasta que quedó en 45 minutos de lectura, ¿sí? Audio, media hora. Antes reconozco que escuchaba más tiempo, ¿sí? Cuando hago todo junto el desarrollo personal, o sea, la mañana, son 30 minutos. Después escucho el audio, que es de una hora más o menos cuando cocino, pero ahí no tomo notas, ¿sí? El de la mañana tomo notas y ahí ya está. El otro es como lo escucho, ¿sí? Entonces, yo lo que recomiendo es que lo hagan todo al mismo tiempo. Y a la primera hora de la mañana. ¿Por qué? Primero porque estamos más predispuestos a la información, ¿sí? Entonces es diferente que si lo hacemos en otro momento del día. Hay gente, por ejemplo, que lo quiere hacer a la noche y le da sueño y al final termina no haciéndolo, ¿sí? Entonces es preferible que te levantes un rato antes, lo hagas a la mañana, te predispones mejor y te predispone mejor para el día, ¿sí? Porque ¿qué pasa cuando arrancamos el día? Empiezan a aparecer personas que empiezan a tirarnos la basura, ¿no? Yo le digo la basura. Los problemas, las cosas que escucharon en la televisión, de cuántos muertos, cuántos enfermos, cuántos, que la vacuna no, que la vacuna sí, que, bueno, que cerró, que abrió, que, bueno. Y eso es tirarte la basura, ¿sí? El problema del otro y demás. Entonces, ¿qué te recomiendo? Que lo hagas a la mañana para prepararte emocionalmente y mentalmente para poner una barrera a eso y decirle, sí, está bien, gracias por tu aporte y listo. Y queda ahí, ¿sí? En cambio, si vos no lo haces a la mañana, te chupás toda la energía del otro y después cuando lo querés hacer estás re cansada porque te chupaste toda la energía del otro, ¿sí? Ya no te da ni ganas de hacer tu parte. Entonces, hacelo a la mañana, sacátelo de encima si te pesa. A mí me encanta igual, es lo que más me gusta hacer del día y siento que a las 10 de la mañana ya hice todo. Es como que después me quedo, ay, ¿ahora qué hago? Bueno, pero es mi trabajo, es para mí, ¿sí? A partir de las 10 de la mañana trabajo para ustedes, hago los talleres, respondo los mensajes y demás, pero todo lo que hago antes para mí, me preparo mentalmente, emocionalmente para poder enfrentar el día, ¿sí? Entonces, imagínense qué va a pasar con ustedes si dedican ese tiempo al desarrollo personal, por lo menos en las tres áreas principales a la mañana, ¿sí? Y después, bueno, viene el resto, pero cuerpo, mente, alma, a la mañana, imagínense, imagínense qué va a pasar con ustedes en un año. Yo les digo la verdad, hace cuatro años ya, cuatro años, un poco más, que hago desarrollo personal, así a la mañana y cada año es algo nuevo, ¿sí? Es algo nuevo que digo guau, o sea, guau, guau. Entonces, cuando yo pienso, ¿cómo va a ser mi diciembre? Yo ya me imagino, ¿sí? Cómo va a ser, porque yo sigo con constancia, ¿sí? Y disciplina, haciéndolo todos los días y cada vez agrego algo nuevo, ¿sí? Que puede mejorar todo lo que estoy haciendo. Entonces, no va a ir peor, ¿sí? Va a ir mejor. Por eso yo siempre les digo, no abandones, no abandones por nada, por nada, por nada, seguí, seguí, seguí. Y hoy me decían unas chicas, cuando me respondieron los mails del último día de los desafíos, me decían, me requedó grabado eso que dijiste, que solo el 5% seguía, ¿sí? Porque yo les había dicho que me encanta, que se hayan sumado, que todo, pero que hay una realidad. Que solo el 5% son los que siguen, ¿sí? Sin embargo, me pasa que me dicen, no, yo estoy dentro del 5%, continúan. Esto no es para tirarlas abajo, simplemente para que vean y que es posible que les pase también, ¿sí? Entonces, tienen que estar atentas, porque afuera hay muchas distracciones y esas distracciones son personas que nos alejan de nuestros sueños, ¿sí? Entonces, tenés que estar muy atento. Y para eso, necesitas trabajar toda la parte mental y la emocional para que eso no te llegue, ¿sí? Entonces, me decían, no, que se habían quedado impactadas con lo que había dicho del 5% y del 95%, el 5% que sigue y el 95% que deja, ¿sí? De hecho, creo que fue a fin de año, sí, a fin de año hice una estadística de todo ese año y de todos los que empezaron el desafío 1, solo el 20% continuó y terminó todos los desafíos. Ahora, toda esa gente está en otro grupo, ¿sí? Que es el avanzado, que es el grupo que están, los que están comprometidos, ¿sí? Porque es un grupo que todos los días mando algo para seguir y continuar, porque la idea es esa, de que no se pierdan, ¿sí? Entonces, a fin de año voy a hacer una estadística de quiénes siguen en ese grupo activos y quiénes no. Y vamos a ver de ese 20% cuántos hay, ¿sí? Pero siempre es un 95% y un 5%, ¿está bien? Es muy poco, es muy poco, pero ustedes fíjense alrededor suyo cuánta gente hace desarrollo personal. Fíjense, ¿cuántas? ¿Cuántas lo hacen? ¿Sí? Y ahí se van a dar cuenta. Seguramente en su círculo sean ustedes nada más. Sean ustedes nada más, ¿sí? Hoy me decía una chica, yo les voy poniendo ejemplos, ¿sí? Tienen que ver también con esto de qué está sembrando. Me decía una chica, Mari, no, no me voy a sumar a este desafío. Me dice porque empecé con un proyecto nuevo, que es profesional, y le estoy dedicando todo a eso, ¿sí? Entonces yo le dije, mirá, yo te voy a decir algo. Vos después decidí, pero estamos hablando de un área nada más. Le digo, y si vos te dedicas a eso y no haces tu parte mental y espiritual, ¿sí? Vas a estar a los ponchazos, ¿sí? No es que no vaya a progresar ese proyecto, pero la mentalidad lo es todo, ¿sí? Yo tengo un amigo que él tiene una empresa que vos la ves de afuera y decís, guau, es una mega empresa. Sin embargo, su mentalidad de escasez no lo deja crecer, ¿sí? No lo deja crecer. Entonces siempre está como rascando las paredes porque no entiende por qué la cosa no crece. Entonces siempre está haciendo descuentos, siempre está viendo a quienes despide para poder crecer. Y eso no es así. Eso es una mentalidad de escasez, ¿sí? Pero sin embargo, de afuera se nota que es una super empresa. Sin embargo, obviamente creció un montón. Pero si él no cambia la mentalidad, eso en algún momento va a caer, ¿sí? Va a caer. Entonces, para... Bueno, nada, yo le había dicho a la chica eso. No sé qué decisión habrá tomado porque no vi los mensajes. Pero bueno, como experiencia, el desarrollo personal en todas las áreas es lo más recomendable. Ocuparte de las tres áreas principales por la mañana. Sobre todo, ¿sí? Porque después el día te consume. Así que eso va a hacer que tengas una muy buena cosecha. Eso te lo puedo afirmar acá, ¿sí? O sea, no porque lo vi solamente... No solo porque lo vi en otros y lo sigo viendo en otros, sino que lo veo también en mí. ¿Sí? Y eso es lo que importa también porque uno siempre ve al otro, ¿no? Pero está bueno que te pase a vos también porque ahí decís, ah, pará. Entonces está bueno esto, esto es cierto, funciona, ¿no? Es como que te convencés más. Entonces, fíjate vos... Bueno, acá hay gente que ya hizo los desafíos, hay gente que está en carrera, hay gente que ya terminó. Pero fíjate qué fue lo que cosechaste en este tiempo, ¿sí? Hayas sido 21 días, hayan sido 42 días o el tiempo que hayas sido, ¿sí? ¿Qué cosechaste? ¿Qué fue lo que cosechaste haciéndolo? Haciendo tus 10 minutos de reflexión o más. La reflexión lleva un poquito más quizás. Fíjate. Imagínate si lo potencias. ¿Sabes lo que podés lograr? Imagínate. Yo, por ejemplo, estuve con un dolor de cuello desde el sacro, en realidad, hasta acá arriba. Desde el jueves pasado, ¿sí? Recién hoy pude hacer yoga. Recién hoy. O sea, y meditar, creo que ayer o antes de ayer, recién. No podía hacer nada, nada, nada. Y me sentía que me faltaba algo. Les juro que hasta la parte emocional me sentía rara, como en un momento como alterada. Me sentí, digo, claro, o sea, no estoy haciendo las prácticas. Solamente estaba escuchando, leyendo y haciendo la reflexión. Pero el resto no me estaba ocupando, ¿no? Y, bueno, te voy a físico, olvídenlo. No. Entonces, me sentía como, me faltaba algo. Me faltaba, o sea, no sé si a ustedes les pasa, pero yo sentía que me faltaba el equilibrio. Sí, me faltaba el equilibrio. Y hoy hice una clase de yoga que era para reequilibrar todo el sistema nervioso. Y dije, ah, claro, sí. Me faltaba la clase de yoga. Y hice esa que fue más tranquila, porque el cuello no lo tengo tan bien todavía. Pero la pude hacer y me sentí mucho mejor después. ¿Sí? Entonces, son cosas que, a ver, son, están, existen hace miles de años. Entonces, y la gente que tuvo y tiene muy buenos resultados en su vida lo hace. Entonces, ¿por qué no lo hacemos nosotros? ¿Sí? Pensemos en eso. Este, que, ay, no, se me vino algo en la cabeza y se me fue. Que tenía que ver con la longevidad. Pero, pero bueno, pueden chusmear. A ver, longevidad. ¿Qué hizo la gente que, no sé, vivió muchos años? O sea, si no hacemos nada, si comemos mal, no practicamos nada de yoga, no meditamos, no hacemos algo de actividad física, el cuerpo no dura 300 años, ciento y pico. ¿Sí? Entonces, fíjate ahí, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? Y aparte también, por otro lado, bueno, tenés hijos, ¿qué estás sembrando? ¿Sí? En vos. Porque tus hijos después van a crecer. Vos también, ¿sí? Entonces, ¿qué querés? Vos querés que ellos estén atrás tuyos, que corran de un hospital a otro, de una clínica a otra. O querés disfrutar de tus nietos, ¿sí? Entonces, planteate eso y construilo. Empezás a sembrar, desde ahora, el resultado que querés. ¿Qué quiero de acá a cinco años? Ahí está el tema de las metas. ¿Qué quiero de acá a cinco años? A diez años, a veinte años. ¿No? Entonces, empecé a construirlo hoy. De a poco, cuesta. ¿Cuesta? ¿Cuesta construir las metas? Sí, cuesta. Pensar acá a veinte años, ¿no? Cuesta. Pero, si vos, por ejemplo, lo planteás, lo planteás y haces todos los días un poco, ¿qué es lo que te va...? ¿Qué es lo...? ¿Hay alguna probabilidad de que no salga como vos lo que estás buscando? Puede que sí. Puede que sí. Pero no se va a salir tanto de eso, ¿sí? Bueno, hay cosas que, obviamente, no salen a veces como queremos, pero quizás salen mejor. ¿Por qué tienen que salir peor, sí? Salen distintas por ahí. Pero si vos te mantéres en el camino, te aseguro que va a salir bien. O sea, va a salir como vos querés, ¿sí? El tema es que abandonamos, que dejamos en el camino y que decimos después, no me funcionó. No, esto no es para mí. No, esto no. ¿Cuánto tiempo lo hiciste? Y una semana, dos, un mes, tres meses. Nada podés ver, nada se puede medir en tres meses, ¿sí? Por lo menos un año como mínimo, un año. Así que, ¿qué te sugiero? Que vos siembres, 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 pero no esperes el resultado. Es decir, a ver, ¿cómo lo explico? Porque si no, me van a pensar, pero ¿cómo? ¿No me dijiste que propongo una meta y después trabajo? Sí, claro. Pero, a lo que voy es que no estés en el futuro pensando todo el tiempo en esa meta, sino que disfrutes lo que estás haciendo, ¿sí? Y desapegate al resultado. Es decir, bueno, yo me comprometo a hacer esto todos los días, ¿sí? Sé que voy a lograr esto en el tiempo si hago todo esto otro día, sí. ¿Está bien? Disfrutá cada día que lo haces, ¿sí? Disfrutalo y desapegate al resultado. Vos ya sabés que tenés que hacer eso, desapegate. Si no estés pensando todo el tiempo, ay, no sé, por ejemplo, tengo que bajar 20 kilos. Ay, tengo que bajar 20 kilos, ahí no bajé nada, ahí bajé esto, bajé... No te concentres en eso, concentrate en lo que tenés que hacer. ¿Qué tenés que hacer? Bueno, comer todos los días, no sé. Una manzana, no sé, un ejemplo. Todos los días una manzana y tomar tres vasos con agua. Listo, concéntrate en eso, concéntrate en eso. No te concentres en este mes no bajé nada, ¿sí? Concéntrate en el resultado final, pero sin estar pensando todo el tiempo en eso, ¿sí? Porque muchas veces pasa esto también, que va el caso también. Por ejemplo, en ese caso, ay, no bajé este mes nada, entonces lo dejo porque no me funciona. Pero tu cuerpo se estaba preparando, ¿sí? Entonces, el mes que viene quizás bajás tres, pero ¿qué pasa? Lo dejaste. Ahí está el tema. Lo dejaste. Dejaste de regar la planta. Se pudre, ¿sí? Entonces, no dejes de cuidar la plantita, de regarla todos los días, disfrútalo, ¿sí? Y vas a ver que el resultado se da. Eso es lo que te recomiendo, ¿sí? Y obviamente que si hablamos de desarrollo personal, y sí. 20 minutos por día. Ahí Robin Sherman propone una rutina de 20-20-20, ¿sí? ¿Por qué? 20 minutos de actividad física, transpirante, ¿sí? Ni siquiera con peso, sino que hagas transpirar nada más. 20 minutos de, perdón, 20 minutos de actividad física, 20 minutos de lo que es reflexión, ¿sí? Conectarte con vos. Y 20 minutos de planificación, creo. Miren, ¿saben qué? No lo estoy haciendo así yo ahora, entonces no me acuerdo cómo era. Pero sí me acuerdo de los 20 minutos de actividad física, que es lo que sigo haciendo. Y después del resto ya me desbandé y hago más. Pero podés hacer 20 minutos también. ¿Sí? Creo que hasta propone, creo que son de la reflexión de los 20 minutos, creo que son 5 minutos de meditación nada más. Miren, y después tiene que ver con un diario. No me acuerdo exactamente cómo es, pero es poco tiempo, ¿sí? Es poco tiempo. Entonces, si no podés dedicarte esos 20 minutos, que en definitiva es una hora completa, porque son 20, 20, 20, nada, no sé. Miren, algo está fallando, ¿sí? Me acuerdo cuando estaba en el otro departamento que yo saltaba la soga a la mañana. Saltaba la soga y mis vecinos se requejaban, así que tuve que cambiar, hacer otra cosa. Pero he probado tantas cosas, chicas. Muchas, muchas. Después uno se va armando su propio método siempre y dentro de lo que nos hace bien. ¿Está bien? Puedes hacer más tiempo, menos tiempo, pero siempre seguís sembrando. ¿Qué pasa si, por ejemplo, te levantaste más tarde? Te levantaste más tarde, mucha gente dice, uy, ya está, me levanté más tarde, no lo hago. No, hace menos. Si te levantaste más tarde, en lugar de hacer una hora de lectura, hace 10 minutos. 10 minutos, 5 minutos de audio, 5 de reflexión y listo, ¿sí? Incluso hasta una meditación de 5 minutos. Pero hacelo igual, porque aparte no solamente no vas a perderlo, sino que vas a seguir con el hábito. Porque un día que no lo haces, dos días que no lo haces, te recuestas y después volver. ¿Sí? Entonces no lo abandones, seguilo igual, aunque sea 5 minutos, 5 minutos, 10, no importa. ¿Sí? Pero hacelo igual, para no perder el hábito. Eso es importante. A ver, ¿qué hay acá? A ver, acá hay una pregunta. ¿Qué es lo que fue que realmente te hizo ese click? Que dijiste, basta con esta vía que tengo. Deudas. Eso fue. Bueno, ese fue el momento, el otro día hice una, estaba leyendo un libro y una pregunta que decía eso justo. ¿Cuándo sentiste que empezó a cambiar tu vida? A partir de deudas. ¿Sí? A partir de tener una deuda muy, muy, muy grande, muy grande. Y que cada vez se hacía más grande. Bueno, ahí dije, yo no puedo sostener más esto, esta vida. Porque realmente no, en ese momento quería ser madre. Y lo primero que me pregunté fue, así quiero ser madre. Yo no construí nada en este tiempo. Eso es lo que yo me, lo que, lo que, lo que vi. ¿Qué hice en este tiempo? O sea, ¿qué hice? Ese momento tenía 35 años. Hoy tengo 39, 30, sí, claro, 35 años. 34, por ahí. Y miraba la pantalla de la computadora donde estaba la deuda ahí plasmada. Y yo decía, ¿qué hice en estos 35 años? ¿Qué hice? No tengo nada propio. Tengo más deuda que, no sé, o sea, no, no. Nada, no tengo nada. No tengo nada, ¿sí? Entonces, el ver que no tenía nada, o sea, no por cuestiones materiales, ¿sí? Estoy hablando de nada, o sea, nada. Nada era nada. O sea, porque ni siquiera estaba bien de salud. No tenía, no estaba bien, digamos, en cuanto a las emociones, en pareja, no veía a mi familia. O sea, era como, ¿qué pasó con mi vida? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué hice en todo este tiempo? Y yo estaba dormida porque no entendía cómo había construido esa deuda, ¿sí? Y no la entendía, ¿sí? Hasta que me puse a pensar y digo, a ver, claro, si vos pagás los mínimos de la tarjeta de crédito durante un tiempo, y sí, te va a pasar, ¿sí? Lo que pasa es que uno cree que no, que las cosas no pasan, que no te va a pasar a vos, que el mes que viene vas a poder y no otra vez lo mismo, ¿sí? Y encima ni siquiera era que pagaba el mínimo y después no seguía gastando. Como no tenía la plata, compraba con tarjeta de crédito la comida porque no tenía el efectivo, ¿sí? Entonces se me armó una pelota de deudas porque no solamente fue la tarjeta de crédito, sino que fueron otras cosas más que se sumaron y fue en un momento que dije, bueno, basta. O sea, exploté. Exploté y dije, yo ya no puedo más con esta vida. Ahí me tuve que mudar a la casa de mis padres, agachar la cabeza y decir, bueno, después de vivir 11 años sola, dije, tengo que mudarme, no puedo hacer otra cosa, ¿sí? Porque ya había tocado mucho, mucho el fondo, ya no había más. Entonces ahí fue como un replanteo total, ahí fue cuando empecé con el desarrollo personal y ahí empezó a cambiar mi vida, ¿sí? Cuando empecé a cambiar mi mentalidad. Pero ahí fue, ese fue el detonante. Ahí fue que empezó a cambiar mi vida, en esa situación. Así que... Y nada, yo estaba dormida. Así que por eso les digo, esto... Yo entiendo muchas veces cuando me hablan y me dicen, porque lo viví, ¿sí? Entonces, sé lo que se siente y no está bueno, pero sí se puede lograr un resultado que sea bueno para vos. Este es el camino que yo tomé, porque es el que me recomendaron y claramente, digamos, me hizo salir de todo, porque no solamente de las deudas, me hizo salir de todo lo que venía acarreando, acumulando en el tiempo y realmente, bueno, hizo una gran diferencia. Y ahora estoy acá contándoles a ustedes, digo, todo lo que me pasó. A ver qué dice Sime. Sí, me... Exacto, bueno. Es lo que le pasó a Sime, bueno, pero viste qué pasa en algún momento, hay que agachar la cabeza y decir, bueno, hasta acá llegué, o sea, no puedo más, ¿sí? Porque justamente con el hecho de seguir diciendo yo puedo, yo puedo. A ver, está buenísimo decir yo puedo, yo puedo, pero no solo decirlo. Hacer algo también. O sea, porque con solo decirlo no pasa nada, digamos. Yo decía yo puedo, yo puedo, yo puedo. Sin embargo, estaba haciendo lo mismo todos los días. Entonces, ¿qué resultado voy a obtener? Con solo decirlo no se logran las cosas, ¿sí? Es hacer. Entonces, ¿yo qué hacía? Todos los días lo mismo que había hecho desde que empecé a acumular las deudas, diciendo yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y sin embargo, nadie sabía lo que me estaba pasando, absolutamente nadie, hasta que un día dije, me mudo. Y fue como, ¿qué pasó? Y no, pasó todo esto en todo este tiempo. Así de simple, ¿sí? Así es. Y hay que decirlo, porque es así. Y hay mucha gente que le pasa. Pero, ¿qué te recomiendo? Hacer desarrollo personal. A veces me dicen, no tengo plata para hacerlo. Porque no tenés plata, tenés que hacerlo. ¿Sí? No es al revés. No es que cuando la tengas tenés que hacerlo. Porque no la vas a tener. Tenés que hacer desarrollo personal para cambiar tu mentalidad. ¿Sí? ¿De dónde te va a salir si no? Bueno, te la pueden prestar. Pero vas a seguir con la misma mentalidad. ¿Sí? Entonces la vas a deber. La vas a, tenés otra deuda. Porque a mí me pasaba eso, ¿eh? A mí me la prestaban la plata. Me la prestaban. Pero nunca la podía devolver. ¿Sí? Porque no cambiaba mi mentalidad. Entonces, si vos hoy decís, no tengo plata para hacerlo, es por esa razón que tenés que hacerlo. Me dicen, porque tengo hijos, no puedo hacerlo. Porque tenés hijos, tenés que hacerlo. ¿Sí? Tenés que transformar esa excusa en la razón para crecer y avanzar. ¿Sí? Entonces, cambiar. En lugar de hacerlo. Decir, no puedo por esto, por esto es que lo tengo que hacer. ¿Sí? A mí me lo dijeron muchas veces hasta que lo entendí. Y bueno, lo entendés, a los golpes por ahí. ¿Sí? Y también me lo decían mucho. Así que bueno, acá me encuentro yo ahora diciéndotelo a vos. Porque realmente en su momento me costó. Escuché, hice y acá estoy. ¿Sí? Y voy por más. Obviamente. Voy por más. Así como quiero que ustedes vayan por más. Porque siempre se puede más. Siempre. ¿Sí? Siempre hay más por aprender, más por avanzar. Y es infinito todo lo que podemos lograr. Hay infinitas posibilidades de todo en la vida. Todo es abundancia. Somos abundancia. Así que no nos limitemos con lo que tenemos. ¿Sí? Podemos tener más y ser más. Entonces, diseñate tu plan. Modelá tu vida de esa manera. Diseñá. Diseñá lo que vos querés ser. Quién querés ser. Qué querés tener. Y así va a ser. ¿Sí? Obviamente, ármate un plan para cumplirlo. Porque si no, va a quedar todo ahí en la nebulosa. ¿Sí? Y no va a pasar nada. Absolutamente. ¿Sí? Así que bueno. Piensen en lo que están haciendo en el día. Hagan la listita. Y vean. Al lado pongan. Esto es donde me lleva. Esto es donde me lleva. Esto es donde me lleva. ¿Sí? Y ahí van a ver. Es muy reveladora esa listita. Yo cuando la hice me quería morir. Pero bueno. Ahí está. Ahí está. Si vos querés crecer, hacelá la lista. Y vas a ver dónde vas a terminar. ¿Está bien? Así que después que no te sorprenda. En un año. Cuando llegan los resultados. Y cuando empiezas a cosechar. ¿Sí? Así que bueno. No sé si alguna quiere decir algo. Preguntar algo. Y si no, nos vemos el domingo. Las invito a todas a que puedan estar en el vivo. Inspirador. Que va a estar genial. Así que bueno. A ver. Voy a esperar un ratito. A ver si hay alguna que quiere decir algo. ¿Nada? Bueno chicos. Entonces los despido por hoy. Nos vemos la semana que viene. No. El domingo. Y el miércoles que viene. ¿Sí? Y a todas las que se quieran anotar en el desafío. Me manden un mensaje por privado. Apúrense. Quedan dos días para sumarse. Y no solo eso. Sino que aparte. Acuérdense que aumentan los precios. A partir del lunes. Así que tienen tiempo hasta el viernes. Para sumarse con el precio actual. Así que bueno. Les mando un beso grande. Y nos vemos a todas el sábado. Los que se suman al desafío. Y si no. El domingo en el vivo. Besos grandes. Chau chau.